Dios te bendiga en esta hora quiero compartir este vídeo para decirte que la bendición de Dios es la bendición que enriquece aunque el hombre crea que ha sido bendecido y esa bendición no venga de parte de Dios quiero decirte que aún no eres rico y si quieres vivir en paz en este mundo pero no tienes a Dios en tu corazón eso no es paz la vida que estamos viviendo si la vives sin Cristo no es vida porque al final encontrarás la muerte y no simplemente la partida de esta tierra sino la muerte segunda aquella que habla el Señor en el libro de Apocalipsis allí donde será lanzado al lago de fuego así es que Dios te bendiga Dios te guarde recuerda la bendición de Jehová es la que enriquece si quieres ser enriquecido busca a Dios búscalo con una fe ferviente hasta que puedas encontrarlo y cuando encuentres a Dios te darás cuenta que eres rico Dios te bendiga Dios te guarde